La Asociación Coiniños está organizando para este verano dos campamentos para este próximo mes de julio que tendrán como destino el Camping El Pinsapo Azul en Yunquera, en pleno paraje natural de la Sierra de las Nieves. Los campamentos se han dividido por edades, así el primero acogerá a niños de entre 8 y 13 años y tendrá lugar entre el 1 y el 7 de julio, mientras que el segundo estará organizado para chicos de entre 13 y 18 años y se llevará a cabo entre el 25 al 31. Todos aquellos interesados en participar en este campamento pueden inscribirse hasta el 20 de junio en la sede de la Asociación Coiniños y el coste es de 290 euros. También pueden informarse en la página web del colectivo www.coininos.com. La Federación de Asociaciones por la Igualdad de Género, Guadalhorce Equilibra, ha organizado varias actividades para formar e informar sobre su objetivo de integración de las mujeres y acabar con la desigualdad. El colectivo ha convocado unas jornadas sobre la situación de las mujeres inmigrantes en la comarca del Guadalhorce para lograr su integración. La cita será el próximo 11 de junio en el Hotel Albaicín de Coim. Todos los interesados en esta materia podrán participar, para lo cual deberán informarse llamando al teléfono de la sede de la Federación, que es el 952 48 38 68. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!